los puntos más relevantes de ese... Bien, para mí el punto más alto, no porque no haya sido importante el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que estaba esperado que era esperado era esperado, claramente se viene anunciando. Pasa que no deja de ser un momento histórico Se viene anunciando, se viene anunciando, sí es la segunda vez que se menciona en una instancia parecida, un proyecto de ley pero es la primera vez que lo impulsa un gobierno. Exactamente La primera vez que lo impulsa un ejecutivo, ¿no? Y después tendrá, bueno, ahora es un anteproyecto después será un proyecto, después tendrá el tratamiento después tendrá las discusiones al interior de la Cámara como para que salga, ¿no? Como bien informó Fabián hace semanas todo indicaría que en Cámara de Diputados están los números, y en Senadores está un poco más fino el número, ¿no? Sí, ahí se va a dar una situación bastante particular. Ahí va a estar la mano de Cristina, me parece Pero fíjate que sí, de Alberto también de gestionar con los gobernadores Fíjate que el presidente de bloque está muy en contra del presidente del Frente de Todos del bloque, Mayanz Mayanz está en contra Cosa que se invierte en la situación de anterior donde el presidente del bloque que en aquel momento era Michelangelo Pichetto Estaba a favor Estaba a favor Y en Diputados En Diputados Con un discurso muy interesante de Pichetto Porque Pichetto es es liberal, o sea ontológicamente liberal en muchos aspectos Sí, sí Bien Bueno, pero ese es un tema ¿Vos tenías otro highlight? Para mí este es mi highlight A ver Este es mi hit A ver Si se me permite ¿Cuál? Obviamente Hay gente que me mandaba mensajes Esto te lo está dedicando a vos No soy tan Obviamente soy un Para mí te No, no, no No, pero aparte es información Yo soy menos que un grano de arena En el desierto Mirá, vos tenías una persona que está ahí en Barcáce 25 Tengo una persona Tengo una persona en Barcáce 24 Bueno, 24 25 no puede ser 25 no puede ser Es enfrente Hay una persona que estaba a 10 centímetros del presidente 15, 20 centímetros Mientras hablaba Y me estaba mandando mensajitos De hecho el rulo de la torre Me retó por eso Me dice decir a esa persona que le presta atención al presidente Me demandate el mensajito Y me dice Esta parte está dedicada a Daniel Ah, bueno Me dijo eso Vamos a escuchar esto Decía, a ver El Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos tuvieron Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista Debemos saber lo que pasó Quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas Extraordinario este momento del mensaje del presidente Gracias por ver el video